Doctora Consuelo Ruevo, gerente de Caprezoca, la plenaria de la Cámara acaba de aprobar que las regalías se puedan utilizar para el jadeamiento fiscal o financiero de Caprezoca. ¿Cuál es su reacción frente a esta proposición que se aprobó por iniciativa de la Cámara de Jorge Camila Orín en el proyecto de seguridad social? Bueno, muy buenas tardes para toda la comunidad casanareña. Realmente es una gran bendición que se haya aprobado este articulado. En primer lugar, darle gracias a Dios porque nos abrió las puertas aquí ante el Congreso. En segundo lugar, al Gobierno Nacional a través de su viceministra, la cual acogió de manera positiva la propuesta realizada por nuestro representante a la Cámara, al doctor Jorge Camilo Orín, quien fue el encargado de realizar la gestión con ella. También a toda la Cámara de Representantes, a todo el Congreso por respaldarnos. Y también a todos los representantes de Casanare, a todos ustedes, los asesores del doctor Jorge Camilo Orín, muchas gracias. ¿Se abren las puertas para el saneamiento financiero de Caprezoca por esa medida, doctora? Sí, señor. Sí, el primer paso ya lo dio la Gobernación de Casanare y la Asamblea Departamentaria, puesto que dentro del Plan de Desarrollo de Casanare 2016-2019 quedó contemplada la capitalización de Caprezoca. El segundo paso es este, que queda estipulado dentro de la ley que la Gobernación pueda, con recursos de regalías capitalizar a la entidad y ahora, pues, ya queda pendiente conseguir los recursos para que se haga efectiva esta capitalización de la entidad.